Gente, miren qué belleza, nos encontramos en Leah's Tiny House, esto es en el pueblo de Lares, esto es una cabañita como pueden ver en una finca privada, pero miren qué belleza, vamos a entrar ahora, pero aquí hay mucho para ver, además de la casita o la cabaña que ven aquí, se puede caminar por la finca, les voy a mostrar un poquito, vamos a entrar Vamos aquí, primero a prender la luz, esto está oscuro, mirenla aquí, esa prende aquí, miren qué belleza se ve esto aquí, dejen que oscurezca un poquito más, si acaso grabo otro video para que lo vean, y se ve, entonces aquí están los controles Mirenla aquí, tiene que ser esto, mirenlo ahí, qué belleza, miren un poquito aquí de la cabaña por dentro, platos aquí con copas, miren qué belleza Puerta corrediza ahí, televisor, nevera, horno que veo allá, cafetera, aire acondicionado, importante, miren la cama aquí mismo, vamos a cerrar aquí para que no se vaya el aire, les voy mostrando poco a poco Miren aquí, miren aquí, aquí entra el plato, copas, como pueden ver, por aquí ya está todo puesto en la mesa, platitos, copitas, vasitos, utensilios acá, cuchara, tenedor Tienen la puerta corrediza ahí, miren acá la cama, que usted se acuesta aquí y tiene la vista de frente, miren acá la nevera, vamos a traerla afuera primero y después enseño todo lo que es la nevera Sí, está abierto aquí, miren la vista Las luces, espérate, esas luces tienen que prender No, aquí apague esa, ok, ahora, miren aquí, ahora sí, miren la vista, es de la cabañita, las luces ahí, y miren la vista Y aquí tienen mecedoros para por la noche o durante el día que se queda, pues vienen aquí, se sientan La otra persona se sienta allá, está una cabañita para dos personas y están relax, meciéndose, conversando aquí Mirenla aquí, la vista Y lo que iba a comentar, era que como esto es una finca, pues usted puede venir, se queda aquí tranquilamente Y puede caminar por toda la finca, vea los dos pequeños laguitos que hay allí El de arriba tiene una plataforma en la que usted baja y camina Y puede pescar desde ahí, hay cañas como tal, y si han tenido la experiencia de pescar, saben que es bien buena A veces es un poquito complicado si nunca ha intentado pescar, pero es tremenda experiencia Así que puede caminar por ahí, por la finca, puede seguirlo caminando por ahí para abajo Nosotros caminamos hasta allí, no sé para allá que hay como tal, pero nos dijeron que sí se puede caminar Y es bastante grande por ahí, así que tal vez le grabo un video enseñándole todo a la finca ya mismo Miren para allá Y miren la cama aquí de nuevo, vamos a enseñar la nevera La nevera es grande como ven Nos dejaron cositas para comer, agua, un vinito ahí para la comida, juguito El horno microondas Cafetera Nos dejaron chips aquí, monchis también Vasitos, copitas, vamos a abrir todo esto, a ver que hay por aquí Plato Acá arriba no hay nada Mirenlo ahí, papel toalla Y aquí hay, ah, mirenlo aquí, importante, café Popcorn Avenita ahí Sirop también había Miren acá El espejo junto a la cama Ah, miren, qué lindo Y aquí tiene que estar el baño supongo Bueno, es lo que queda, tiene que estar aquí el baño, tiene que estar la puerta corrediza Y una vez entra, pues aquí está el baño Miren, miren qué bello Y, ah, miren el baño, miren qué cosa bella Miren qué belleza Mirenlo acá, este es el baño Y vamos a ver la ducha Mirenla aquí Tiene la ducha moderna esta que bota agua por los tres lados Vamos a prenderla Hoy estoy en copa que me puedo mojar aquí un poquito por si acaso Y si aquí lo muevemos Tengo que estar botando agua desde ahí Pero ahora está botando por acá Esto tiene que botar más Ok, después brego con Con la ducha y aprendo Cómo usarla bien Les debo ese video Pero esto de la bama me encantó Se ve de show Y aquí, vamos a ver aquí dentro Qué es Ah, las toallas Las toallas importantes Pues ya lo saben, gente Está esta pequeñita cabaña en el pueblo de Lares La voy a separar por Airbnb Vamos a dejar el link Tanto de las páginas en Facebook y en Instagram Y de Airbnb para que la puedan separar Y miren ahí Los dejo con la vista Y saben que pueden venir aquí Estás relax y caminar por toda la finca Y los mini laguitos que hay para pescar Y estar súper relax Alejado del ruido de la ciudad Así que los dejo con esta vista de la cabañita